Sus oros son latón, maleante de cartón Ellos saben quiénes somos y yo no sé quiénes son Segundones como Aaron Carter, yo soy Cal Malone Pa' qué quieres un ghostwriter si quieres un fantamón Uno, uno, dos, tengo contas y pros En la mano una botella y en el cuello su gloss Tengo Nikes y Lacoste, Beluga y Hugo Boss Los brazos en el yugo del verdugo y el boss Si me enciendo uno y por el humo parecen dos Y después de pedir un favor desaparecen dos Los ojos en los altos de la escala de un mos Y dentro de los suyos ha atrapado todo el cosmos Solo somos monos y estamos encerrados en el zoo Peleando por el trono Primo, yo no lanzo un beat pa' buscar promo Vámonos, que tiempo es dinero y yo soy Cronos Tranquilo, con un tumbao asesino Con las ojeras de alpachino y unas barras de kilo Las calles que nos vieron caminando de críos Son las mismas que ahora me ven pasear con el mío Tus primos son un timo, te venden que son ricos Yo me siento igual viajando en cunda que en limo La profesión se lleva adentro al igual que el estilo La mona siempre será mona aunque vista de mosquino Solo verás diamantes si miras mi porvenir Ellos hablan de hacer billetes pero no ser rica Nosotros no seguimos las reglas de su juego Solo vinimos a romper el tablero como Sakil Baby, somos la guitarra de Hendrix Somos Aysap y Kendrick, Eric y Rakim Camino por el centro con el combo más crazy Con el colocón de Amy, tiraos en la street One check, dime quién tiene más estilo ¿Quién tiene más estilo? Todas las ovejas que con tela se quilo Soy un lobo con piel de cocodrilo Y me siento Tutankamón, faraón de un hilo Aunque solo sea algodón, vendado un hilo Don, tú ya sabes quiénes son Otra más yo pongo un quilo Si no me quisiste, ahora no me quieras Tengo la cara triste y la luna llena Mi corazoncito roto y lleno de pena Porque te vieron con otro y eso me quema Eres como la coca, ya no queda buena Cabe con una rubia loca y una morena Supongo que esto es lo que toca Nena, esa manzana me envenena Sospechoso habitual, el más gallo del corral De poco vale el talento si no vas a currar Sergan estrellas en las fotos que suben al Instagram Pero van a mi concierto y cura de humildad Tocaría sin cobrar o perdiendo plata Pero encima me pagan, solo puedo dar gracias Tengo amigos que me quieren, una sirena en mi cama Y también más pasta de la que me hace falta Tengo la cara marcada, las manos ensangrentadas La adrenalina no sé qué tiene que me encanta Escafó de mis fantasmas como Pac-Man Ya le cogí cariño a mis traumas Siempre me estoy quitando, Diego Armando Con los años más guapo, Benjamin Button Ruge el estadio si salimos al campo Y te pintamos la cara como Marilyn Manson ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.